Hola que tal amigos, bienvenidos, continuamos con este curso de Filmora para aprender a editar video y audio fácilmente en esta clase vamos a aprender a hacer los Shorts los Shorts en Youtube son los que se hacen de forma vertical como pueden observar los videos que coloco en este lado el de arriba es de forma vertical y el de abajo es de forma horizontal entonces en la clase vamos a aprender a como hacer los que son en forma vertical o los llamados Shorts bueno muy bien, estamos aquí en el entorno de Filmora, vamos a arrastrar los videos que necesitamos vamos a ir al escritorio y vamos a ir aquí a recursos y aquí tengo unos videos y unos efectos para poder hacer esta clase cuando los subo me dice que si quiere colocarlos como proxy para que queden menos pesados a la hora de editarlos le voy a decir que sí muy bien, vamos a seleccionar por ejemplo un video horizontal vamos a darle aquí de 1920x1080 de 25 frames por segundo como podemos observar aquí en toda la pantalla vamos a ponerlo un poquito más grande vemos que es de forma horizontal y el video no nos permite hacer el Shorts para poderlo hacer vertical tenemos que ir a la opción donde dice archivo en la parte de arriba de Filmora y vamos a ir a configuración del proyecto en configuración de proyecto se nos habilita este menú donde tenemos la relación aspecto, la resolución y los frames por segundos aquí solamente vamos a modificar la relación aspecto vamos a darle clic y se nos despliegan estas medidas la medida que vamos a utilizar para hacer los Shorts es simplemente el 9.16 vertical ya lo dejamos en 1080p para que nos quede de muy buena calidad y esta es la resolución y vamos a dejarlo en 25 frames por segundo vamos a darle OK como pueden observar se nos hace un recuadro de 9 por 16 y el video que es horizontal se vuelve pequeño y nos ocupa solamente una parte en el video estas partes negras es lo que tenemos que ocupar para que nuestro video quede como un Short pero vemos que el video horizontal se nos vuelve pequeño y no ocupa todo el espacio del 9 por 16 entonces lo que vamos a hacer es darle clic y se nos habilitan estos puntos verdes vamos a utilizarlos, vamos a darle clic izquierdo sostenido sobre uno de ellos y lo ampliamos lo mismo de la parte de acá del lado lo ampliamos hasta dejar la figura que queremos que quede en el centro como Short las sombras grises de los lados son lo que va a desaparecer del video y lo que se conserva es lo del centro entonces vamos a darle play, vamos a darle aquí al darle en este cuadrito el reproductor vuelve al inicio entonces vamos a darle play para mirar como está nuestro Short acá lo colocamos y vemos que en esta parte de acá cuando él sale se esconde un poco la imagen entonces vamos a mejorar eso vamos a volverle a dar desde el principio vamos a correr un poco el video hacia acá para que inicie bien desde que él hace la entrada entonces vamos a ir ahí ya está bien centrada la imagen y empieza a correrse un poquito a la izquierda lo que podemos hacer es ir corriendo el video entonces vamos a colocarlo por acá y vamos a hacerle un corte seleccionamos el video en la línea del tiempo y le hacemos un corte y le vamos a dar doble clic a esta parte que seleccionamos se nos habilita este menú donde vamos a darle la opción de animación en la opción de animación vamos a darle en personalizar cuando tengamos esto aquí vamos a añadir un frame un frame es un punto de partida o de terminación vamos a darle un frame de inicio acá se nos habilita un puntico verde como pueden observar y vamos a darle una escala hacia la izquierda o la derecha tenemos estos puntos en donde dice que la posición X y la posición Y la posición X es de izquierda y derecha y la posición Y es de arriba hacia abajo entonces si nos posicionamos en ella vemos que nuestro mouse pasa por encima y se convierte en una flechita de doble sentido le damos clic izquierdo sostenido y la volteamos para la izquierda o también para la derecha como quieran pero en este caso necesitamos era que corriera un poco hacia la derecha entonces vamos a devolverlo y vamos a darle play acá vemos como nos corrió un poco y nos entra de nuevo la imagen y acá necesita otro movimiento porque el jugador desaparece de la escena entonces vamos a devolvernos un poco y vamos a hacer otro corte vamos a intentarlo sin el corte a ver si nos da vamos a añadir un frame y vamos a darle hacia la derecha para que salga el jugador que tampoco se vaya a perder el balón entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a ver si nos da vamos a devolvernos y le damos play ahí aparece corremos el jugador y centramos también la imagen pero el frame que hicimos no nos va a dar entonces si tenemos que hacer el corte vamos a devolverlo vamos a devolver el frame por acá y vamos a darle aquí otro frame vamos a hacerle el corte luego pasamos para este cuadro el de acá y añadimos otro frame y vamos a moverlo hacia la derecha nos devolvemos y le damos play para ver como nos queda muy bien aquí pasa la imagen para el otro lado aquí se está metiendo a la izquierda y con el otro frame ya lo dejamos muy bien muy bien ahora vamos a colocarle un título es muy importante que coloquemos títulos o cosas llamativas en el video de los shorts porque a la gente le gusta la interactividad le gusta quedarse en los videos entonces un video llamativo con unos títulos llamativos o con unas imágenes y movimientos que capten la atención del público esto es lo que le gusta a YouTube entonces vamos a hacer un título por ejemplo vamos a seleccionar de esta parte este título vamos a colocarlo por este lado acá vamos a devolverlo un poco para que quede en la terminación del video y vemos que aquí podemos cambiarle los títulos ponemos aquí basketball vamos a colocarle solo eso como a modo de ejemplo y vamos a devolver el video a ver como nos queda con este título vamos a darle play por acá colocamos el movimiento no se pierde ni el jugador ni tampoco la cesta y tenemos este título que nos ha quedado también podemos hacer unos movimientos con transiciones vamos a colocar una transición una transición es un movimiento que se hace en el video para poder cambiar una imagen a otra o de un video a otro entonces aquí tenemos varias transiciones siempre para colocar una transición debemos colocarlos en los cortes que hacemos por ejemplo este corte que tenemos acá vamos a llevarlo hasta la mitad donde se cortó y si nos devolvemos vamos a ver como queda el efecto de una forma muy profesional vamos a darle play y vemos que ahí va entrando el efecto y mire el efecto que encontramos con esta transición vamos a hacer otra transición en esta parte un movimiento más brusco vamos a colocar por ejemplo esta transición en la mitad del corte lo cerramos un poquito para que quede más veloz nos devolvemos y le damos play muy bien ahí tenemos el primer efecto y aquí también cambia el efecto esas son las transiciones que nosotros tenemos que poner y también debemos colocarlas en todos los videos de shorts para que llamen un poco más la atención y colocar música también ahorita vamos a hacer el ejemplo con música para que puedan entender un poco como es la llamada de atención al público para que tengamos muy buena retención entonces ahora volvemos a la carpeta de medios y ahora si vamos a ver un video vertical este video es vertical por lo tanto va a ser mucho más fácil hacerlo entonces si nos posicionamos vemos que ocupa ya todo el espacio del 16x9 vamos a hacerle aquí vemos que tiene una entrada muy sencilla vamos a darle aquí y de una entrada a la chica que va a saltar la cuerda vamos a hacerle como una transición vamos a colocarle aquí y vemos estas otras transiciones en el short para que quede un poquito mucho más llamativo entonces vamos a colocarle por ejemplo este muy bien vamos a colocar el video por acá y vamos a darle play para ver como hace el cambio de un video a otro vemos que ya es de una forma más profesional y vemos que este video ya es más fácil pues de acomodar con las medidas para hacer los shorts en Filmora muy bien ahora vamos a ir a importar una canción para ver como nos queda el video con otro entonces vamos a seleccionar cualquier canción vamos a seleccionar por ejemplo esta que es de la biblioteca de YouTube no tiene derechos de autor entonces le vamos a colocar por acá vamos a darle stop para que se vaya desde el inicio y le vamos a dar play aquí podemos observar voy a bajar un poco de volumen que queda un poco mejor pero vamos a colocar una canción con más acción vamos a quitar esta le damos click importar y seleccionamos por ejemplo esta vamos a reproducirla muy bien vamos a seleccionar y vamos a colocarla en la línea del tiempo la arrastramos y la colocamos y la soltamos desde el principio voy a dejar el audio original para que la escuchen y vean el movimiento y voy a ampliar la vista desde aquí donde dice pantalla completa o le damos alt y la tecla enter para que quede la pantalla completa entonces vamos a darle play para que ustedes lo vean completo tenemos también la opción de insertar en la parte de arriba para escribir algún texto vamos a subir esto un poco y arrastramos este background lo soltamos acá y vemos que se nos habilita este recuadro podemos subirlo un poco y volverlo un poco más pequeño y con la tecla shift o la flecha hacia arriba sostenida podemos estirarla o encogerla hasta donde nosotros podamos entonces ahí ya podemos escribir cualquier título vamos a mirar en los títulos y vamos a colocar un título que sea sencillo para poderlo colocar encima de la letra vamos a colocarlo por ejemplo por acá vamos a colocarlo en la línea del tiempo vemos que las letras quedan por acá abajo pero si las arrastramos y las colocamos en el recuadro y cambiamos acá el título por ejemplo sección de ejercicios o rutina de ejercicios vamos a colocarle rutina de ejercicios vamos a corregir quitando hasta acá y listo ya quedamos ahí y esta otra letra la podemos eliminar para que no nos quede en esta parte listo vamos a darle play a ver como nos queda muy bien recuerden que la canción es un poco más larga que el video entonces vamos a ir hasta el final del video seleccionamos la canción y le hacemos un corte en esa parte seleccionamos la última parte y le damos suprimir o la eliminamos para que el video simplemente quede de 35 segundos y quede con las características del short una vez nosotros tengamos ya todo listo simplemente vamos a darle click en este botón verde que dice exportar para poderlo guardar en nuestra computadora como MP4 lo vemos acá en este menú vamos a seleccionar MP4 y vamos a colocarle un título rutina de ejercicios short vamos a colocarle short siempre es muy importante colocar numeral short para que lo reconozca YouTube como un short igual las medidas están con short pero la gente busca mucho numeral short y le vamos a dar exportar vamos a darle exportar vemos que se va a guardar en esta carpeta que la resolución es tanto y los frames por segundo son 25 entonces vamos a darle en exportar y mientras que exporta voy a ir adelantando el video porque se demora un poquito para que ahorremos un poco de tiempo entonces vamos a esperar o voy a adelantar esta parte para que podamos ver muy bien amigos aquí ya convirtió el video un 100% entonces vamos a darle en este botón para buscar donde lo guardo vamos a darle click y encontramos el video nos abre la carpeta y lo tenemos acá en este espacio vamos a darle doble click para mirar a ver como nos quedó el video y bien amigos hasta aquí este video tutorial de cómo hacer shorts en Filmora si tienen alguna duda o algo que tengan que comentar por favor en la parte de abajo pueden dejar su comentario recuerden que las medidas se tienen que ir a la opción de archivo nos tenemos que ir a la configuración del proyecto y nos tenemos que ir a la opción de la relación aspecto y seleccionar en este menú el 9.16 vertical le damos ok y así ya se nos habilita las medidas exactas para poder hacer un short recuerden que en mi canal hay más video tutoriales de Filmora para que aprendan a editar video y audio fácilmente que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial hasta siempre